Un peligro es que la guarimba que se hace fuera de la casa en un residencial tiene efecto principalmente para los que viven en esa zona. No tiene gran efecto al régimen y el efecto negativo, el imagen negativo se refleja a la resistencia y no al régimen. Por eso hay un gran peligro en usar ese tipo de lucha. La guarimba fue creada como defensa y por eso fue creada la táctica de guarimba para proteger residenciales, vecindades.